I was feeling so bad I asked my family doctor just what I had I said doctor, Mr. MD Now can you tell me what said it'd be I said yeah, 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 yeah Ok, claro que sí, damas y caballeros, muy buenos días, vengan a todos ustedes Ahí están los de los amigos de Sonido Seduction Latina Mi compadrito de Estrellas me voy a descomplacer con El tema de los sonidos del silencio, ok Ok, claro que sí, para toda la banda que nos acompaña hoy en esta mañana Ahí está para DJ Papi Muy buenos días, vengan a ustedes, damas y caballeros Buenos días, Jadepaola Hasta allá, hasta Tijuana Ok, empezamos con ese pequeño fondo musical O díganme si lo quieren completito Saludos a Seduction Latina, dice A ver si tú sí me complaces No que el chef Boris Y nos pela Ok, ahorita nos vamos a complacer a todos, claro que sí Empiezan los saludos, damas y caballeros DJ Papi Gabriel el Chabuelo Vamos a bailar Buenos días México Buenos días Unión Americana Buenos días a todas las chicas guapas Ok, esa para el máquina Con la completita Ahí está carnal Faltan esos saludos Hoy aquí en la cabina llamada Deseo, damas y caballeros La presencia del pionero Estrellas del Caribe Bienvenidos Esperamos que tengan una noche y una mañana super esencial El tema se llama La Salsa Inglesa Oye pero mira que rico sabor Ahí está para toda mi gente de Pachuquilla la Bella Oye que sabor Ahí está para toda mi gente de Pachuquilla la Bella Vamos a bailar señores DJ Papi Dice a ver si tú si la pones No que el Tata Foris llevo un mes que me la está poniendo Es que ya tiene lagunas mentales Chael los saludos Bienvenidos hoy Yo me complico, yo me complico, yo me complico Give it to me in the morning baby Give it to me right now Give it to me in the morning baby Give it to me right now Give it to me in the morning baby Give it to me right now Give it to me in the morning baby Give it to me right now Saludos esta mañana para el Johnny Sonido Pantera Y llego a bailar y a gozar Con estrellas de cariño Venga Give it to me right now Give it to me right now Good loving All I want to be Good loving Is your loving baby Good loving Good loving Good loving Good loving Bailando pegadito Good loving Bailando suavecito Good loving Good loving Good loving Good loving Good loving I want you to give me love Good loving Bien El igual Capino con el Foris Bienvenidos hoy Hoy Ok damas y caballeros Vengan ustedes muy buenos días Claro que si Hoy Vamos con un temita Claro que si Antes que nada Vámonos con un pequeño fondo musical un saludo para el rey de las chamarras de las famositas